7 hermosos animales que parecen sacados de una película Número 7. Langurchato dorado. El langurchato dorado es una especie de primate catarrino endémica de China. Su distribución se limita a las montañas en Gduan, en las provincias de Sichuan y Gansu. Estas montañas se encuentran al norte del río Yangtze y sur del río Amarillo. Habita en los bosques que se encuentran en elevaciones de 1.400 a 3.500 metros sobre el nivel del mar dentro de su ubicación. Es de hábitos arborícolas, sin embargo los machos suelen estar en tierra a la mitad del día, las hembras y las crías menos tiempo. Es el único mono que tolera la presencia habitual de nieve. Presenta una coloración azulada en su rostro, y esto lo hace uno de los pocos mamíferos que poseen este color. Número 6. Canguros arborícolas. Dendrolagus es un género de marsupiales diprotodontos, conocidos comúnmente como canguros arborícolas, pues se han adaptado para la vida en los árboles. Se los encuentra en los bosques lluviosos de Nueva Guinea, en el noreste de Queensland, y en las islas cercanas, usualmente en zonas montañosas, aunque algunas especies viven en zonas llanas. Sus masas corporales se encuentran entre los 4 y 13 kilogramos, y su largo corporal entre los 60 y 94 centímetros, además de una cola no prensil relativamente larga. Los canguros arborícolas tienen una cola mucho más grande y pendular que los canguros terrestres, lo que les proporciona un mayor equilibrio mientras se mueven por los árboles. Número 5. Leopardo de las nieves. El leopardo de las nieves o irbis, es una especie de mamífero carnívoro de la familia Feladei, propia de las montañas de Asia Central. Viven en montañas remotas a altitudes de hasta 6.000 metros, motivo por el cual es poco lo que se sabe de ellos. Su pelo es gris, suave y excepcionalmente denso, y tiene una cola también de longitud excepcional que enrolla alrededor del cuerpo para abrigarse. Caza de día y ataca a todo tipo de animales salvajes, así como al ganado. Por eso son a veces matados por granjeros, pero también cazados por su piel. Se desconoce la cantidad de ejemplares que quedan en estado salvaje, aunque se estima que habrá apenas 5.000 ejemplares, por lo tanto, se trata de una especie en peligro de extinción. Número 4. Erizo orejudo. El erizo orejudo o erizo egipcio, es una especie de mamífero erinaceomorfo, propia del centro de Asia y las montañas del Cáucaso. Es más pequeño que el erizo común, pesa un máximo de 500 gramos y es más rápido. Tiene menos tendencia a enrollarse en una bola para defenderse de los predadores, este prefiere huir y atacarlos con las espinas. Debido a su estilo de vida, tiene unas espinas menos abundantes y más cortas. También hiberna desde finales de octubre hasta marzo. Suele vivir unos 5 o 6 años, y es un animal adorable. Número 3. Panda rojo. El panda rojo o panda menor, es una especie de mamífero omnívoro de la familia Iluridae. Se halla dentro de las especies en peligro de extinción, ya que sus poblaciones se encuentran amenazadas por la pérdida de hábitat, la caza furtiva y la endogamia, aunque están protegidos por las leyes nacionales de algunos países. El panda rojo es nativo de las regiones montañosas del Himalaya, el sur de China, la India, Nepal y Birmania. Vive generalmente en los bosques templados húmedos de zonas altas y con abundante bambú. Su pelaje es de color pardo rojizo con la cola larga y peluda. Es un animal de carácter solitario, territorial y de costumbres nocturnas. Sin duda es hermoso. Número 2. Picadeili. La picadeili es una especie de mamífero lagomorfo de la familia Ochotonidae, a la que también pertenecen los conejos y liebres. Con su cola alcanza los 20 centímetros de longitud, es herbívoro y habita las zonas escarpadas de sectores montañosos. Fue descubierto en 1983, y se les apodó informalmente como conejos mágicos. El nombre Picadeili alude a su ciudad natal. Habita en las montañas de Tien Shan del noroeste de China, vive en huecos hechos entre la tierra a una altura entre 2.800 y 4.000 metros. Vive aislado en la parte alta de la montaña, por lo que su hábitat está constantemente fragmentado. Es una especie rara y amenazada. Número 1. Loris perezoso. Los loris perezosos son un género de primates. Habitan en el sur y el sudeste de Asia, desde Bangladesh y el noreste de India hasta Filipinas y hasta la isla de Java en el sur. Los loris perezosos poseen una cabeza redondeada, un hocico pequeño, ojos grandes y patrones de coloración en el pelaje diferentes en cada especie. Aunque se ven muy tiernos, su mordisco es venenoso, una característica muy inusual en los mamíferos. Muerden para disuadir a posibles depredadores, e incluso aplican veneno en el pelaje de las crías con el fin de protegerlas. Se desplazan despacio y silenciosamente, parándose y permaneciendo inmóviles cuando se sienten amenazados. Es muy curioso.